Una serie de bloqueos con quema de vehículos se registró en distintos puntos de tierra caliente, ocasionada por sujetos armados. Poco antes de las 12 horas, se reportó que en la salida a cuatro caminos, desconocidos prendieron fuego un camión de carga, y de manera simultánea, otro grupo de personas bloqueó y prendió fuego a otros automotores en la salida a Aguililla. Autoridades se movilizaron a los puntos señalados con la finalidad de capturar a los responsables. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.